Estamos muy sorprendidos por los informes que se ha facilitado a esta Cámara. En primer lugar, nos gustaría, en una comisión como esta, que es una comisión parlamentaria, que nos dijera si estamos en guerra con Rusia, porque nos parece que eso tiene una trascendencia no menor. Su instituto tiene una... tiene historial con respecto a los conflictos armados, no es nuevo. Yo querría hacer alguna mención a algunas personas relevantes que forman parte del instituto al que usted pertenece, como son Felipe González, José María Aznar, como es la María Dolores de Cospedal, la señora María Dolores de Cospedal, el señor Íñigo Méndez de Vigo y gentes también de la sociedad civil, en concreto del sector financiero, como Francisco González, como Jordi Gualsolé, como Ana Patricia Botín y otras personas. Supongo que usted conoce también que fue uno de los lobbies más importantes que dio respaldo a la intervención militar y legal en Irak fue uno de los institutos que sirvió para intoxicar al conjunto de la opinión pública mundial en cuanto a la posible existencia de armas de destrucción masiva y la posibilidad de que el gobierno de Irak utilizase armas de destrucción masiva. Le pregunto, ¿tienen la misma fiabilidad estos informes? No sé si usted conoce que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, que en esta Cámara hay un informe que acredita la utilización del Ministerio del Interior contra la disidencia política. No sé si conoce esos informes, pero se los recomiendo. En los que se han utilizado recursos del Estado para perseguir a los disidentes políticos y, entre otras cosas, para intoxicar y desinformar contra aquellos que opinaban diferente al gobierno. Se lo digo porque, desgraciadamente, nos hemos encontrado, como en su informe, en decir que el Partido Podemos puede estar recibiendo financiación del Kremlin como otros partidos populistas. Aunque será difícil obtener pruebas de ello, ya que se trataría de una financiación opaca. Yo no sé si usted entiende la gravedad que tienen sus afirmaciones. No sé si usted calibra que usted, en estos momentos, haciendo parte de una doctrina de la seguridad nacional, nosotros entendemos que esto forma parte de una estrategia de intoxicación inaceptable en un Estado democrático cuando no se aporta ni una sola prueba. Entendemos que puede formar parte de una estrategia de intoxicación, de desinformación y entendemos que algunas de las afirmaciones que contienen estos informes son un ataque al pluralismo político, que es un valor fundamental en nuestra democracia. Muchas gracias.